Objetivo estratégico 8. Promover el desarrollo institucional de la universidad considerando la pertinencia y la calidad académica de las iniciativas universitarias, la justificación adecuada y suficiente de su beneficio social e institucional, el impacto y riesgo de las propuestas y su sostenibilidad integral de mediano y largo plazo. La profesora Marta Isabel Riaño es administradora de empresas con estudios de maestría en salud y seguridad en el trabajo y doctorado en ciencias económicas. A lo largo de su vida académica se ha especializado en los temas de gestión de recursos humanos, particularmente en salud laboral, bienestar y calidad de vida en el trabajo. Actualmente está vinculada con la Escuela de Administración y Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. El principal desafío que tiene la universidad de cara al 2034 frente a la gestión institucional es reconocer y comprender todos los problemas y necesidades que hay en el entorno y en los territorios donde tiene presencia la Universidad Nacional. Para ello, toda la comunidad universitaria debe trabajar en procura de un proceso de transformación organizacional de la gestión institucional, académica y administrativa. Las universidades por lo general son instituciones, organizaciones muy tradicionalistas en sus procesos. La universidad entonces debe buscar ser flexible de tal forma que esa gestión fortalezca todos los procesos misionales. Para ello, pues debe convocar a toda la comunidad universitaria, a todos los estamentos, profesores, estudiantes, personal administrativos en torno a pensar cómo se debe dar esa transformación organizacional.